Sí, esta noche es la puesta a punta del festival en todo sentido. Y si la gente respalda y viene, me parece que va a ser un muy buen festival. Estamos muy contentos por la cantidad de gente que ha venido esta noche. Hay mucho más de 4.500 personas que son las que hemos cortado. Hay mucha gente que hoy es invitada, hay muchas entradas gratis. Tenemos casi 6.000 personas en el predio. ¿Qué te pareció el show del láser? A ver, sí, sí. A lo mejor lo hablaba atrás de Camarín y por ahí alguien que pensaba, uno se hace una expectativa y cuando lo ve, no es un show de fortes iniciales. Pero bueno, hay que ver después de dónde se lo ve. Yo anoche lo vi del frente, de la tribuna del frente y se vio perfecto. A lo mejor lo visto de acá no da la misma sensación. ¿Algunos inconvenientes con el sonido? ¿Puede ser? Mirá, hay que tener en cuenta que cada uno viene con su sonidista. Cada artista, por ejemplo Jairo y Leodán, vienen con su sonidista y ellos son los responsables. Bueno, no te digo que no hubo algún problemita técnico temprano de alguna cosa que no estaba prevista. Pero bueno, es como te lo digo, después está a punto. Él llamó a una reunión ahora a las 3 de la mañana con toda la parte técnica porque hay algunas cosas que me parece que hay que corregir la mañana urgente. Me fui a dar una vuelta con el ministro Santo y escuché en algún lugar donde no se escuchaba y ni me quedé en el ágape, me volví a hablar con la gente técnica y pedir una reunión porque me parece que hay que rever algunas situaciones. Porque no es lo que pedimos, no es lo que pedimos, no es lo que hablamos. Entonces cuando no se dan las cosas, hoy estamos a tiempo de tomar y mejorar lo que viene. ¿El show de Láser va a ser todas las noches? ¿Cómo lo ampliar? Sí, sí, sí. Va a ser todas las noches, muy parecido. Mañana seguramente van a hacer algún cambio porque también lo fui a hablar. Es depende de dónde lo veas, al show de Láser. Si vos lo ves de la parte del frente, cuando ves la parte de las figuras en el campo, lo doma y refleja el escenario, se ve. A ver, también hay que tener en cuenta que el anfiteatro es muy grande, que se necesitaría para que realmente sea perfecto todo humor en el anfiteatro, cosa que los rayos se los vean. Bueno, es decir, esto también es una prueba a mejorar. Seguramente mañana hay gente que no le gustó o que le gustó. Pero bueno, lo vamos a ir viendo y puliendo de acuerdo a los días. Es el primer día y la cuenta apuntó y seguramente hay muchas cosas para mejorar.